El Economista Televisión Las acciones de Grupo Aeroméxico subían con fuerza en la apertura de este lunes después de que Delta Airlines lanzó una oferta pública para comprar por hasta un 32% adicional de la aerolínea mexicana. Los títulos de Aeroméxico ganaban un 16.31% hasta los 45.86 pesos a las 8.39 hora local. Delta lanzó una oferta pública para adquirir hasta el 32% de acciones de Aeroméxico por un monto de 12.88.860.895 pesos, con lo que sería propietaria y o tendría la opción de adquirir hasta un total del 49% de participación. Delta Airlines ofreció pagar un precio de 53 pesos mexicanos por acción. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión